Ahora sí tenemos fecha para las elecciones de Andalucía. El presidente de la Junta Andaluza, Juanma Moreno, ha decidido adelantar las elecciones cinco meses antes de lo previsto y la fecha elegida será el próximo 19 de junio. Y es que Moreno da por finalizada la legislatura andaluza y quiere dar comienzo a una nueva etapa. Los últimos sondeos publicados dan como claro ganador al Partido Popular, con entre 43 y 44 escaños. Como segunda fuerza política está el PSOE. Entre 30 y 31 escaños obtendría. Sin embargo, la mayoría absoluta se sitúa en 55, por lo que Moreno Bonilla deberá pactar con Vox si quiere continuar al frente de la Junta Andaluza.